El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Lunes 19 de octubre de la vigésima novena semana del tiempo ordinario. Salmo 99. El Señor es nuestro dueño. El Señor es nuestro dueño. Alabemos a Dios todos los hombres. Sirvamos al Señor con alegría y con júbilo, entremos en su templo. El Señor es nuestro dueño. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es nuestro dueño. Entremos por sus puertas dando gracias, crucemos por sus atrios entre himnos, alabando al Señor y bendiciéndolo. El Señor es nuestro dueño. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo. Porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es nuestro dueño.